Con amor, con amor Con amor Con amor ¡Vamos! ¿Cómo no te voy a quedar? ¿Cómo no te voy a quedar? ¿Cómo no te voy a quedar? Si te llevo dentro de mi corazón ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si te llevo dentro de mi corazón Alianza, yo te quiero Antes de ser rojo yo me muero Alianza, yo te quiero Antes de ser rojo yo me muero Para salir campeones hay que poner más huevos, huevos Suda la camiseta, quiero salir primero, quiero salir primero